En un lugar, en un lugar Donde la gente es ideas En un lugar, en un lugar Otro pares y edificios Estoy en el lugar más desierto del mundo Estoy en el lugar más desierto del mundo Tengo asunto en las manos y un río en la capital Me caigo y me levanto, ya no entiendo más nada de mi destino Quiero pensar en ayer En un lugar, en un lugar donde la gente trabaja En un lugar, en un lugar donde no les tiene edificios Estoy en un lugar más lento del mundo Estoy en un lugar más lento del mundo Estoy en un lugar más lento del mundo En un lugar más lento del mundo ¡Muchas gracias!